Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvides de ti Oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No De una plaza de mí, yo ya no puedo seguir riendo en ti En cada momento voy tropezando en un desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, si es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será un eterno suspirar Cada momento voy tropezando en un desamor Es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, si es que te extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor Es que a tu lado aprendí el dolor No 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 ¡Gracias!